Hay un postre que ha puesto a temblar a los cupcakes. Tiene forma de mini emparedado, un relleno cremoso y dulce. Parece un pequeño y colorido bombón, pero se llama macarón. Este bocadito de origen francés se ha extendido por todo el mundo y está tomando terreno en las preferencias de golosos y fanáticos de la repostería. Sus colores vivos, la diversidad de sabores y su aspecto delicado han conquistado los aparadores de las pastelerías y restaurantes. Incluso esta moda ha llevado a chefs y amas de casa a instruirse en su escabrosa hechura que según los expertos, como el maestro pastelero José Fernández, tiene varios secretos. El truco está en que es una pasta que debe quedar crujiente por fuera y tierna por dentro. Entonces los artesanos, la verdad que no es difícil hacer este tipo de pasta, pero hay que hacerla muy a menudo, casi a diario, para tener un producto óptimo. A ver, sin muchas complicaciones, es un merengue con azúcar, sin cocer ni nada, y luego se le añadiría almendra. Dejarlos secar una vez que se escudille con una manga, unos pequeños puntos sobre una lata, una lata de pastelería, dejarlos secar sobre el periodo de media hora, una hora, para que cojan un poco de corteza y hornearlos a unos 160 grados, unos 9 minutos. Y no hay más secreto. Para experimentar una y otra vez hasta perfeccionarlos, la estilista culinaria Annie Rigg se ha sumado a la causa con la publicación de su libro Macarons, un postre delicioso y chic. Esta edición ilustrada presenta paso a paso cómo hacer la pasta base y los rellenos cremosos. Al igual que los cupcakes, a los macarons se les augura larga vida en aquellas mesas que deseen endulzar el paladar y recrear la pupila de sus golosos comensales.